TITULARES EN TELEANTIOQUIA NOTICIAS CON EL PATROCINIO DE JTBK, COOPERATIVA FINANCIERA EL VALOR DE HACERLO JUNTOS Policías heridos en ataque del Clan del Golfo en Cañas Gordas son atendidos en Medellín. Las autoridades ofrecieron 200 millones de pesos de recompensa por el responsable de este atentado en el que murieron un civil y un patrullero. El ministro de Defensa, el gobernador encargado y los alcaldes de Urrao y Andes revisaron la estrategia de seguridad rural en el suroeste. Analizan si sería necesario declarar urgencia manifiesta en San Antonio de Prado. Varios puntos del corregimiento afectados por las lluvias están en observación. En Atabanza terminó el desmonte del muro de contención y fue habilitado el paso a un carril para motocicletas. El valor de los pasajes intermunicipales e interdepartamentales subirá principalmente por los aumentos en los precios de los combustibles. Metro de Medellín está cerca de ser el operador comercial del Metro de Quito. Presentará propuesta en agosto para ser encargado durante seis años de la prestación del servicio. Y en deportes, con dos bajas sensibles, la selección Colombia está lista para enfrentar un nuevo duelo de Copa América ante Ecuador. Nairo Quintana sigue en el top seis de la clasificación general del Tour. Jorge Carrascal fue protagonista en el fútbol de Rusia. Actualidad deportiva en minutos. En cultura y entretenimiento. Los amantes de los tatuajes se dan cita hoy en Selfie Museum. Durante todo el día se realizan actividades con los expertos. Todos los detalles en minutos. ¡Suscríbete!